Todavía existe la creencia de que las personas que cuidan el aspecto de su piel son superficiales, pero en realidad la piel que aparenta menos edad que su edad cronológica refleja el estado de salud de la persona. No te pierdas este vídeo porque descubrirás información interesante y cómo mejorar la piel, especialmente si tienes ya una piel madura. Yo soy Elena y estás en Mujer Novara. Antes de seguir, pedirte que te suscribas y marques la campanilla de todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando salga un nuevo vídeo. Y si lo estás, agradecerte el gesto, ya que así puedo hacer crecer el canal y compartir más contenido. En nuestro día a día vemos aparecer la flacidez, opacidad en la piel, arrugas, etc. Y eso nos preocupa porque observamos cómo nuestro cuerpo pierde juventud. Pero déjame que te diga que podemos revertir considerablemente esos signos. Es importante tener unos hábitos correctos para que nuestra piel esté sana. La piel es el órgano más grande y más pesado del cuerpo. Y si nuestra piel está enferma, no funcionará correctamente. Esta protege al cuerpo de bacterias, temperatura, químicos, etc. Impide la pérdida de agua, regula la temperatura corporal y actúa como receptor del dolor, entre muchas más funciones. Tal vez soy un poco pesada, pero siempre hago hincapié en que una piel sana y bonita no se consigue solo con una práctica. Es un conjunto de hábitos correctos los que consiguen ese cambio. Vamos a ver qué hay que hacer para presumir de una piel estupenda. En primer lugar, cuidar la alimentación. La alimentación es un punto clave. No es solo lo que tenemos que comer, sino también lo que no debemos ingerir. Hay ciertos alimentos que producen que nuestra piel envejezca a pasos agigantados. Piensa que una alimentación saludable protege y mejora no solo nuestra piel, sino todos los órganos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y piel son el reflejo de nuestra alimentación y nuestros hábitos. Si quieres un vídeo sobre qué alimentación es la adecuada, déjame un comentario con la palabra alimentación. Otro factor clave es el ejercicio. El ejercicio físico aumenta los niveles de oxígeno y ayuda a mejorar la elasticidad de la piel. Y ahora mismo no me estoy refiriendo a los ejercicios faciales. Me refiero a los corporales, al ejercicio en general. Indudablemente, siempre recomiendo encarecidamente que a partir de los 45 o 50 años o incluso antes, se practique el fitness o pilates facial para mejorar la flacidez. Eso incluye párpado caído, código de barras, líneas de marioneta, papada y muchos más. Sin embargo, aquí te dejo un vídeo que ya publiqué hace poquito tiempo, que hay estudios que ya demuestran que el ejercicio repercute directamente no solo a nuestro cuerpo, sino también al estado de nuestra piel. Y aunque el andar y el ejercicio suave son recomendables, en este caso me refiero al ejercicio de fuerza. Muchísimo más recomendable a nuestra edad. Otro punto importante que segurísimo que sabes. El descanso, el buen descanso. Y al buen descanso me refiero a un buen descanso nocturno. Dormir es esencial, incluso mucho más que el comer. Aunque evidentemente, por suerte, para disfrutar de una piel bonita no necesitamos prescindir de uno. Al dormir, las células de nuestro cuerpo se renuevan y producen más colágeno. El descanso debe ser de calidad y para ello hay muchas pautas que son imprescindibles para conseguir ese fin. Si quieres un vídeo extenso sobre cómo dormir para despertarnos con una piel renovada, deja un comentario con cómo dormir bien. Otro punto esencial, sobre todo para la piel del rostro, es protegernos del sol. El sol es el principal causante del envejecimiento prematuro. La mala exposición al sol causa manchas, arrugas, deshidratación... Pero entonces te preguntarás, ¿tenemos que huir del sol? No, por supuesto que no. Una de las vitaminas clave para nuestra piel y nuestra salud es la vitamina D. Y tomar el sol de 15 a 30 minutos al día nos aporta el 80% de las necesidades recomendadas. ¿Si nos protegemos del sol con cremas específicas, tenemos sus beneficios? La verdad es que no, y se estima que más de la mitad de la población tiene déficit de esta vitamina a causa de la utilización de protectores o bloqueadores solares. De hecho, los países que disfrutamos de más sol somos los que tenemos más déficit de esta vitamina. Hecho que no suele pasar, por ejemplo, en países nórdicos. Curioso, ¿verdad? La manera de no interferir en su absorción es exponernos en horas bajas de sol. Como te he comentado antes, entre 15 y 30 minutos. Si el sol ya es fuerte, una solución es aplicarnos solo la crema en rostro, cuello, escote y las manos y dejar expuesta sobre todo las extremidades, brazos y piernas. Es importante proteger las zonas que te he dicho porque es donde la piel es más sensible, más fina y más delicada. Otro hábito importante es adquirir una buena rutina de limpieza y cuidado de la piel. En este caso, haré hincapié en la facial. Sin embargo, también tenemos que cuidar la piel corporal. Las rutinas no tienen que contener muchos productos. Es mejor simplificarlas y realizarlas. Si mantienes una rutina con muchísimos productos, que además te ocuparán mucho tiempo, es posible que acabes por abandonarlas. Yo soy partidaria de simplificar las rutinas, hábitos, etc. Yo recomiendo un buen jabón neutro y natural si es posible para realizar la limpieza. Un sérum multivitamínico o en su defecto rico en vitamina C. Es por ese motivo que me encanta tanto este. Una crema facial anti-edad. Ya sabes que para mí es imprescindible el ácido hialurónico. En pieles maduras es lo que más necesitamos. Un buen contorno de ojos. Si contiene cafeína, manzanilla y aloe vera es ideal. Y un buen transformador. A mí en particular me encantan los retinoides, especialmente el retinal. Te dejo un vídeo sobre los beneficios y las diferencias. Solo con esto y unos hábitos sencillos puedes cuidar tu piel por fuera. No creas que me he dejado el tema de la exfoliación. Simplemente se puede exfoliar la piel perfectamente con ingredientes que tienes en tu cocina. Otro tema que me encanta. La suplementación. Es por eso que decidí estudiar también nutricosmética. Aunque si nuestra alimentación es correcta, tenemos que ser capaces de obtener todas las vitaminas y los minerales que nuestra piel necesita. Es verdad que a veces es complicado llegar a las cantidades a los mínimos necesarios. Bien, porque no podemos ingerir tanta cantidad de un cierto alimento, porque no es la época de producción de alguno de ellos, porque son complicados de conseguir en nuestro país o porque pueden tener un precio excesivo. Es por ello que en muchas ocasiones la suplementación es una buena opción. Y por último, deberíamos de ser muy conscientes del tema de la hidratación. También es un tema que toco en muchos vídeos, pero es que es muy importante hidratar nuestra piel tanto por dentro como por fuera. Evidentemente la mejor hidratación interna es el agua. Y para la externa existen pues esto, los cuidados, los cosméticos, etc. Una buena hidratación es necesaria para mantener la piel hidratada y elástica. Pero también regula la temperatura, lubrica los órganos y las articulaciones, nos proporciona una buena digestión y un sinfín de beneficios. Así que no te lo pienses, ve cambiando ciertos hábitos y además no los tienes que cambiar todos de golpe. Es más, no te recomiendo que los cambies todos de golpe. Empieza por uno hasta que crees un hábito y poco a poco vas incorporando otros. Además no es algo que tardes muchísimo tiempo a comprobar. En cuanto empiezas a adquirir los hábitos correctos ya empiezas a ver mejoras. Recuerda, una piel cuidada y bonita no es algo superficial. Es resultado de unos hábitos que requieren un esfuerzo y es por ese motivo que no todo el mundo lo hace. Y sobre todo es amor propio. Si nos cuidamos probablemente viviremos más, pero sobre todo tendremos más calidad de vida. Y si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario o un like y así sabré que este tema te interesa. Compártelo con alguien que necesite estos consejos y sobre todo aplícalos.